Nos damos cita hoy en La Montúa, que es un sitio de los que más prefiero asistir porque realmente es un ambiente muy exclusivo, relaja mucho escuchar este agua de la cascada entre el cloá también de la rana y disfrutar de una exquisita gastronomía. Así que nos venimos hoy con motivo muy especial, es que tenemos una noche temática y también porque se avecina el gran aniversario, la gran fiesta. Hablamos con el director, con el señor Eva, que nos va a explicar todo este verano cómo está funcionando y si está viniendo, pues la clientela esperada. Buenas tardes Eva. Buenas tardes. Bueno, realmente, ¿cómo está surgiendo el verano? Es como esperaba, se ve mucha gente, pero realmente son clientes tuyos, restaurante para restaurante. Muy bien, muy bien. Hay un cliente muy bueno, estamos trabajando muy bien y parece todo, todos los clientes le gustan Marbella y disfrutando la comida de nosotros y más el ambiente, como estamos un poco fuera de Marbella, vale, cinco minutos, tenemos un paz, una tranquilidad y cada cliente que viene no espera este, porque es un paraíso. Y el que esté cansado ya de todo el día, estar en la playa con la arena y el sol, pues aquí es un entorno en la montaña totalmente distinto. Otro paisaje. Otro paisaje, aparte sigue la vista de mar y la comida y nosotros seguimos todo el verano con la misma calidad, con el mismo servicio y este es un cliente de nota y está muy, muy importante. ¿Esta noche flamenco? Flamenco, ya hay tradición de flamenco, cada mes hacemos un evento de flamenco, hoy también con menú de tapas. ¿Qué tipo de gastronomía acompaña el flamenco? En Piedroma con cosa, cocina española, con tortilla, salmonejo, salbico de marisco, luego un ceviche de rosada con guacamole y luego un poco más asiático, sate de pollo con una crema de cacuetes y una hamburguesa de salmón con mousse de patatas y plato príncipe de la pularda, una tradición ya obligatoria y una que es muy crujiente, con sabores de mousse de poniato y luego una sorpresa dulce. Bueno, pues nada, estaremos ahí pendientes de la sorpresa y de la gastronomía de este sitio tan emblemático. También quería destacar que faltan muy pocos días, estamos casi la cuenta atrás, para el gran aniversario, ¿se aproxima la fecha? El 26 de septiembre, una fecha muy, muy importante, está tres años en Nueva Cascada, 16 años en la costa y 30 años como chef en la cocina. Y vamos a celebrar con una gala muy especial, con mucho entertainment, con unos platos muy, muy especiales y un cóctel abajo en el patio. Tenemos muchas ideas y aparte muchas ilusiones para mí, para mi equipo, mi familia y para los clientes, una fecha muy, muy especial. Sí, qué verdad, bueno, después de tanto trabajar, porque decimos muy pronto tres años, pero son muchos días de esfuerzo, de trabajo, para que el cliente se vaya con una sonrisa satisfecho y que regrese. Así que hay que celebrar todo este sacrificio, todo este trabajo, porque realmente merecéis todo el equipo una gran fiesta. Yo creo que debería ser el cliente que lo diera a vosotros, pero bueno, eso es tan amable siempre que lo das a los clientes. Pues de verdad estaremos aquí encantados de asistir a este aniversario y tengo muchas ganas además, porque había hecho muchas sorpresas, ¿no? Muchas cosas bonitas. Sí, vamos, la noche, la noche de sorpresas, sí, vamos, tenía muchas cosas, y de verdad algo muy, muy, muy especial, porque como tú dices, tres años, parece no mucho tiempo, pero tres años cada día, tú tienes que hacer, te hace todo perfecto y los clientes de verdad te gusta, de ahí cuando alguno cliente se va y dice, oh, hoy estamos en Nueva Cascada y disfrutamos mucho. Pues de verdad, enhorabuena, y bueno, pues luego comentaremos esta velada con flamenco y todos estos platos que tienes preparados. Gracias, Eva, por atenderlo. Gracias a vosotros. Otro día más por aquí, muy contento. Y bueno, esperemos que paséis un ratito agradable, que disfrutéis del sitio tan maravilloso, del clima que hace el verano. Voy a intentar decirlo en inglés a ver si me sale, o al menos para que me entienda alguien más. Buenas noches, estamos muy felices de estar aquí en la iglesia, como cada mes. Espero que te disfrutéis el lugar, el aire y el verano. Muchas gracias. Gracias. Con la sombra en la cintura, ellas sueñan su baranda, verdes ojos, negro pelo, su cuerpo de fría plata, verde, yo te quiero verde, yo te quiero verde, yo te quiero verde. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta, verde, yo te quiero verde, yo te quiero verde, verde, yo te quiero verde. Dale. Dale. Con pared vengo sangrando, desde los puertos de cabra, y si yo fuera mocito, este trono lo cerraba, verde, yo te quiero verde, yo te quiero verde, yo te quiero verde, y. Con pared con pared, quiero morir, decentemente en mi cama, De acero sí puede ser, con la sabana tolanda verde Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde Yo te quiero verde, verde que te quiero verde Verde, viento, verde, rama, del barco sobre la mar El caballo, la montaña, verde Yo te quiero verde, yo te quiero verde Yo te quiero verde, viento, verde, rama, del barco sobre la mar Compare, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba, verde? Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya Yo te quiero verde, yo te quiero verde, sí, sí Muchas gracias, thank you very much Yo solo bebo manzanilla de la mitad y a mí me da por cantar Y me jato de mí, y se me quita la pena Y a mí me da por cantar Si quieres que yo te cante sevillana, me tienes que confiar Y a mí me da por cantar Y se me quita la pena, a mí me da por cantar Si quieres que yo te cante sevillana, me tienes que confiar Porque la quita, la quita, la quita, la pena, te quita Se deja querer, te pone muy bien, te hace soñar Y ahora mismo estoy soñando que soy el buen lunes Yo solo bebo manzanilla de la mitad y me da por recitar Y me jato de mí, y ahora que no tengo fe A mí me da por recitar Si quieres que te reciten poesía, tú me fías, yo me pongo a recitar Y a mí me da por cantar Y se me quita la pena, a mí me da por recitar Si quieres que te reciten poesía, tú me fías, yo me pongo a recitar Aunque la quita, la quita, la quita, la pena, te quita Se deja querer, te pone muy bien, te hace soñar Y ahora mismo estoy soñando que soy el buen lunes ¡Júy! ¡Cabando! Y solo bebo manzanilla de la mitad y a mí me da por bailar Y me jato de mí, y se me quita la pena, y a mí me da por bailar Y tú me quita una copita, de la quita, me pongo a recitar Y a mí me da por bailar Y se me quita la pena, y a mí me da por bailar Y tú me quita una copita, de la quita, me pongo a recitar Porque la quita, la quita, la quita, la quita, la pena, te quita Se deja querer, te pone muy bien, te hace soñar Y ahora mismo estoy soñando que soy el dueño de paz ¡Aplausos! Pero que tiene, que tiene, que tiene, que tiene ese lugar Porque la quita, la quita, la quita, la pena, te quita Se deja querer, te pone muy bien, te hace soñar Y ahora mismo estoy soñando que soy el dueño de paz ¡Ay! ¡Aguien! ¡Aguien! Dema Sánchez de la Milana, fenómenal Sarandonca, nos vamos a comer Sarandonca, hay una roca pa' acá al lado Sarandonca, y en lo alto del puerto Sarandonca, que mañana dos huevos Sarandonca, chiviricuchibu Sarandonca, chiviricuchibu Sarandonca, chiviricuchibu Sarandonca, y oye, me encanta Cuando yo tenía dinero Me llamaban Don Tobán Cuando yo tenía dinero Me llamaban Don Tobán Y ahora que ya no lo tengo, ay Me llaman Don Manamán Sarandonca, nos vamos a comer Sarandonca, hay una roca pa' acá al lado Sarandonca, y en lo alto del puerto Sarandonca, que mañana dos huevos Sarandonca, chiviricuchibu Sarandonca, chiviricuchibu Sarandonca, chiviricuchibu Sarandonca, y oye, me encanta Sarandonca, chiviricuchibu 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 Y a la semana una vez más 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 Y a la semana una vez más